Cuatro preguntas frecuentes sobre el Feng Shui. ¿Qué es? Es una disciplina china muy antigua en la cual se estudia cómo circula la energía vital en el planeta. Especialmente en cada espacio cerrado y cómo se distribuye dentro para hacer los cambios necesarios y aprovechar al máximo el potencial. ¿Puede aplicarse en todos lados? Sí, puede aplicarse en todos lados, en cualquier espacio ya sea casa, local, comercial, oficina o departamento, sin importar la cantidad de ambientes que tenga. ¿Se necesita un profesional? Si lo que se quiere es obtener un estudio profundo de la energía que se manifiesta en el hogar, sí, se requiere un profesional. O dedicarse a estudiar las técnicas, especialmente si se quiere tratar temas bien específicos. Lo que encontramos en internet generalmente es tan solo la punta del iceberg. ¿Se puede tener una casa perfecta? No, hoy en día es casi imposible por nuestra modernización y posibilidades generalmente económicas. Pero nunca la idea es tener un Feng Shui perfecto, sino aprovechar el potencial que tienen tus ambientes interiores donde vivís hoy.